Toma, con cariño, y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a tomar Sonido Muriel, Murito, Murito Orión Los brazos, arriba, los brazos, arriba Oye Felipe, para Hernán Olivares Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Dime que me amas, como yo te amo Dime que me quieres, como yo te quiero Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas Solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas Solo quiero escucharte, siquiera un momento Y yo quiero que levanten los brazos, donde están las solteritas A ver, cuantas solteras hay en día de hoy, que levanten los brazos Solteras, arriba, solteras, arriba Un saludo para la juventud de Colgapanta Para el amigo Chino Para Jan y para Tony Para mi amigo Samuel León Para Alejandro Jesús Y arriba Para Rogelio Junjunto Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Y ahí es el león Sí, sí, sí Marco Jesús Irta Para ti Rocotito Junior, Junior, Junior Dime que me amas, como yo te amo Dime que me quieres, como yo te quiero Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas Solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas Solo quiero escucharte, siquiera un momento Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando habla el corazón Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando habla el corazón Amor, 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 cuando habla el corazón Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando habla el corazón Y ahora Y ahora Ey, 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 ey Y osa Que chévere Están otro Ica Y pendillo Cornelio Castillo Dolores Y su esposa La gente Huancabelica Huancabelica ¡Huancabelica! Un saludo para Elvin, Guasapuma, para Cristiano Quiste, Angelito Solorzomo, para Iván Espada, mi gente cervecera, la gente de Ampar, ¿dónde están mi gente? Corporación Rojas, Corporación Rojas, Elvin Rojas, y todas las familias Rojas, gracias a nuestro gran amigo Elvin Rojas, Rojas, La Chara y Arugaya, el día de ayer, sí, sí, flaquita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me andas el ano, contigo me ha de casar, sí, 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 flaquita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me andas el ano, contigo me ha de casar, y ahora, y ahora, 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 Rojas, Rojas, Fuentesita, 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 ¿dónde está la gente? La familia Yarugaya, la familia Olivares, la familia Dolores, la familia Castillo, la familia Gervasio, ahora, 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 vamos ahora, y la gente Cochamarca arriba, Cochamarca, 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 que bonito, que chévere, ¿dónde está la gente? ¡Felible! ¡Hey! 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 ¿Dónde está? Saludos para, para toda la gente chévere, para Davis Castillo, ¿dónde está Davis Castillo? Para Fidel Olivares, para Rolando Olivares, para Iván, ¿dónde está? Leonides Castillo, la juventud de Yarugaya, Yarugaya, perdió un amor, para Romeli y Fónica Castillo, la gente que venía de... ¡No! Gracias.